Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna Gracias por compartir esperanza porque sabemos que ustedes reciben este programa y también lo difunden Bienvenidos, este es Escudriñando las Escrituras Y para crecer espiritualmente el estudio de este tiempo es preparación para el tiempo del fin Pero ahora vamos a tocar un tema que se ha dicho de él que es el tema principal de toda la Sagrada Escritura Alrededor del cual se agrupan todos los demás temas y es la salvación y la vamos a colocar en el contexto del tiempo del fin Tenemos una invitada con nosotros, la hermana Ivonne Urreña, bienvenida Como en el coro, que placer es encontrarnos otra vez Pastor Amén, gracias por disponer de tiempo para acompañarnos Gracias por invitarnos Este tema, ¿qué ha significado en lo personal, Ivonne? A ver, es una muy buena pregunta Pastor, la salvación Si estamos en esta tierra es solamente con un objetivo, de ser salvos Así que es demasiado importante recordar todo lo que se ha hecho por nosotros y para que nosotros seamos salvos Y cuando se habla de salvos es que tengamos esa oportunidad de ver cara a cara a Cristo Jesús Que creo que ese es un sueño que tenemos todos Nuestro más grande anhelo Exacto Como me gusta el texto que han elegido para este tópico, esta lección En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios Sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados ¿Qué significa ese pasaje? Que nosotros fuimos escogidos por amor No elegimos nosotros amar a Dios, Él tomó la iniciativa Sí, es que hay un pequeño, a ver, un tema Pastor que sería para nunca terminar Como esos coloquios que nosotros hacemos Sí, correcto El amor Pastor, la palabra amor Es algo que la sociedad, los medios han tergiversado todo Correcto Que no se entiende lo que de verdad significa amar y amor Pero el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hacia este mundo Hacia nosotros, hacia las personas que estamos en esta tierra Porque es que los medios, las redes sociales Nos hablan más bien de algo que es como una pasión, que es una emoción Que es una corazonada, que es algo de un momento Y el amor no es eso, el amor es un principio Exacto, y ese principio viene de la eternidad Porque Dios es amor Tenías por ahí acuñada una frase de Lutero que quisiera la mencionáramos Porque me parece muy significativa, podemos usarla Sí, la tomé, me pareció muy buena Y dice, cuando me fijo en mí, no sé cómo puedo ser salvo Cuando miro a Jesús, no sé cómo puedo perderme Qué interesante, a ver, tratemos de... Pastor, es que mirarnos a nosotros, ¿qué tenemos nosotros? No hay nada Sí, el mismo, en esta palabra del Señor Uno de los grandes escritores, profeta mayor y escritor Decía que nosotros somos una llaga Sí, desde la cabeza hasta la planta de los pies Sí, somos una llaga Y nosotros pues... Podrida llaga, wow O sea, ¿cómo me voy a fijar en mí misma? Si vamos a lo más triste, vamos a un funeral Conocimos a alguien espectacular, fuerte, grande Y lo entregamos en un cajón delgadito, acabado Muy rara vez, era como lo habíamos conocido Así que, ¿para qué nos fijamos en nosotros mismos? Pero, si ponemos nuestra mirada más allá En alguien que nunca cambia, que nunca nos deja Que nos ama, ahí es donde yo tengo valor Porque yo estoy mirando a alguien que me valora Mucho más allá de lo que yo puedo ver Amén, así es No quisiera que dejáramos pasar por alto otro detalle Y es esa gran diferencia que se constituye muy crucial Entre el cristianismo y las religiones Bueno, sí, hay una... A ver, las religiones que no tienen como centro A nuestro Señor Jesús, tienen fundadores Y han sido personas muy sacrificadas, muy sabios Pero hay una diferencia grande Y es que estos fundadores le dicen a la gente ¿Cómo cuidarse o cómo hacer las cosas? ¿Cómo llegar a...? Pero en Cristo Jesús, Él nos salvó De nosotros mismos Él se ofreció, eso no lo hizo un fundador Un fundador no murió para que sus seguidores se salvaran Tal vez muere por sus creencias Pero no para salvarlos Ellos nos hablan entonces de lo que sus fundadores enseñaron Pero nosotros podemos hablar de lo que nuestro Señor ha hecho Exacto Y sigue haciendo, ¿no? Y sigue haciendo Y hará hasta que nos tenga frente a frente Quiero que volvamos sobre una frase que usted mencionó ¿Hemos sido escogidos? ¿Desde cuándo? ¿Para qué? Oh, desde la fundación del mundo Desde antes de la fundación del mundo Y hemos sido escogidos para ser salvos Así que, a ver, eso es como extraño Te escogieron para ser salvo Y entonces van a decir ¿Y por qué no toda la gente se salva? Por una palabra Que me gusta Decisión Decisión, sí Y esa es nuestra Nadie la va a tomar por nosotros Es libre albedrío Su oportunidad Yo te ofrezco muchas cosas lindas Y aquí te ofrecen esto Sopésalo Pero no te voy a obligar No Es tu decisión Sin embargo, yo preparé todo esto para ti Lo caminas y lo decides O caminas de este lado Pero no te voy a obligar Ni te voy a detener Te espero Eso es amor Así es Así es Miremos un detalle Antes de seguir avanzando En tema tan fascinante Y es que la gente a veces Concibe al Dios del Antiguo Testamento Como un Dios vengativo Injusto Cruel Y que el del Nuevo es diferente ¿Si hay esa diferencia? No Es el mismo Dios Es el mismo Dios Es el mismo Dios ¿Por qué es el mismo Dios? Porque el Dios Que quería enseñar El amor a través de la ley Es el mismo Dios Que enseña a través de la gracia Porque no puede ser Que el fundador Creador Sea uno Y cambie Como cambiarnos de ropa Entonces porque me conviene Ahora hago esto No, no Esa no es nuestro Padre Nuestro Dios es uno solo Y ha sido el mismo Ha sido el mismo Por la eternidad Y al decir Dios Cuando hay esa ternura Cuando hay ese bebé Yo sé que muchas personas Han sido muy secos O por su manera de ser O por la razón que tengan Pero no hay quien No se rinda Ante una carcajada De un bebé Ah, eso sí Conmueve Toca cualquiera Ahora la pregunta es ¿Cómo es que usted puede conmoverse Si usted es un hierro? O sea, en usted tiene que haber algo Algo le pusieron a usted Y o sea, quiere decir Que en usted está la capacidad De decidir Y usted las tiene Sino que usted no las desarrolla O no las quiere desarrollar O sea, que usted no toma la decisión De leer aquí Donde dice que Hey, tengo algo preparado para ti Un cielo nuevo Una tierra nueva Correcto O sea, muchos Un león durmiendo con la oveja Muchas cosas espectaculares Cuadros hermosísimos Pero si no los toma Yo no lo puedo obligar Así es Eso también es amor Así es Es libertad Claro que sí Sí, ese hecho de que nos deje elegir el Señor Eso demuestra el amor No nos somete a Una dirección Y esa es la única Y me gusta una parte Vamos a mirar Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento Me gusta un Salmo Para los que les gusta buscar en la Biblia El Salmo 143 El versículo 8 Dice así Hazme oír por la mañana Tu misericordia Porque en ti he confiado Hazme saber el camino por donde ande Porque hacia ti he elevado mi alma Misericordia Ese es Dios Dios es misericordioso Lento para el aire Lento Paciente Y ese carácter de Dios se ve en toda la Escritura ¿No? Porque él Ahí está Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra Y no hay un Dios duro Sino que está dispuesto a A negociar A negociar Sí Y sin embargo Sabía Porque él sabe el principio desde el fin Sí Pero cómo es posible que un ser poderoso Que no yerra No se equivoca Es un ser que todo lo sabe Venga y hable con un humano Y le diga a él Si hay cinco Bueno está bien Correcto Esa paciencia Sí Total Total Y la grande revelación es que apuntarían a un cumplimiento futuro Es niño que nos es dado Que nos es nacido Ese es el amor de Dios ¿No? Al entregarnos a un A su hijo Y ya usted toca un tema de amor Otro tema de amor Porque ese es el tema de Jesús Nuestro creador Así es Y hablemos de ese amor de Cristo Por favor ¿Quién era él? ¿Y qué estuvo dispuesto a hacer? Era uno con el Padre Era Es el creador A ver Pongámoslo en palabras terrenales Digamos lo que era Era el más alto Sobre todo el gobierno Correcto Y decide Al ver Un grupo de personas por allá Que van a sufrir Que están Y él sabe Todo lo que le está haciendo su enemigo Y él dice Se quita su vestidura Se quita todo Y dice Yo me voy a hacer como ellos O sea Rechaza todo Digámoslo así Rechaza toda la opulencia Que no es opulencia Sino Toda la soberanía Todo el poder Rey del universo Toda la dignidad La paz Por venir a estar con nosotros Caminar como nosotros Comer como nosotros Eso no lo hace Un fundador de una religión O sea Yo no me voy a ir De país en país A ver como lo hace usted Tiene que ser alguien Que me ame mucho Para ponerse mi ropa Mis zapatos Mis dolores Mis enfermedades Para cargar todo lo mío Pero no lo mío De ahora Del siglo XXI Sino por los siglos De los siglos Lo cargó ¿Por qué? Por amor Y es admirable De entre los tres Dispuesto a morir en la cruz La peor de todas las muertes Claro Claro Porque esa era la La que tenía que ser Para cumplir la ley La remisión Solo se hace Con sangre Así es Entonces Pero el tema es Se queda uno sin palabras Tratando de expresar Tratando de mirarlo a él Cómo se hace un bebé Cómo se hizo humillar Cómo se hizo golpear Alguna vez Decidí Tomar lo que la escritora dice La escritora Elena de Juay Dice Que deberíamos de pasar un tiempo Revisando esa última semana Y llevo ya varios meses Revisando la última semana O sea No la he terminado La invitación a contemplar Las últimas escenas Exacto Exacto Porque he llorado mucho Porque me he puesto En el Yo quisiera que todos Hiciéramos ese ejercicio Solo pensemos Cuando alguien nos Coloca y nos hace un pellizco O nos Hala un vellito Con una cinta Lo que eso duele Ahora pensemos Muchas personas Agarrando la piel La cara Llevándolo A golpes Volteándolo No les importaba Encima de eso Se burlaron Y saber que él Lo estaba haciendo Era para que nosotros Tuviéramos Lo que él dejó allá arriba Él quería todo eso O sea Mirar esa parte Que le quitaron la ropa Jugaron con él Lo tiraron Era como un balón de fútbol En esa época Pero fue a palo Con clavos Con golpes El cabello Y luego hacer una O sea Solo pensar en lo que duele Que una espina Una espina Todo lo que uno tiene que hacer Para quitarse una espina Ahora le pusieron Fue así de fuerte Una corona de espinas Y todo por nosotros Pastor Es mucho amor Yo creo que Adquiere una relevancia Muy importante Esa cita El deseo de toda la gente Página 63 De que deberíamos dedicar Por lo menos una hora ¿No? Porque uno se pone a pensar El que está naciendo En el pesebre Es el dueño De todo el universo Y no hubo un lugar Para él No tuvo espacio El que está muriendo En la cruz del calvario Es aquel Que hizo todas las cosas Y sin él nada Podía existir Es un amor Incomparable Inefable Inigualable Y me gusta Cuando él Él pensaba mucho En esa frase Elí, Elí Cuando él está pidiendo Al padre Porque me daba pesar De creer de pronto O llegar a pensar Y mirar Que él estaba solito En esa cruz Correcto Llevando y cargando solo Pero ¿Sabes Pastor? No estaba solo Los tres estaban juntos Correcto Y eso todavía Me ha dolido más Y ahí aparece El Espíritu Santo Con el mismo amor Exacto Porque van los tres O sea ¿Qué equipo? Eso es unidad Eso es equipo No sé cómo logran separar Algunas personas Los separan Y les ponen uno arriba Y otro No, era un equipo Era tanto el dolor Que si el padre Hubiera tocado la tierra Había destruido a todos Y no hubiéramos tenido nosotros Ni usted ni yo Ni ninguno De los que estamos viendo La oportunidad de conocer Pero el padre Estuvo ahí en la cruz Cuando Cuando está todo Todo oscuro Ahí estaban ellos Él no es Es decir Por más que digan Que él no estaba solo Estaban los tres Y ahí viene el Espíritu Santo Fascinante Y ahí uno Pues se detiene Y dice ¿Cómo sería el corazón Del padre Viendo a su hijo En esa condición? ¿No? Imposible que estuviese alejado Jamás Jamás Y el Espíritu Santo Tampoco O sea Son una unidad La deidad Son una unidad Una unidad Que trabaja Que sufre Que llora No creas que cuando estás solo No creas que cuando has tenido un problema No creas que cuando Cuando tú ves a un ser amado Con una enfermedad Estás solo Nunca has estado solo Porque alguien cargó ese dolor Antes de que tú vinieras A experimentarlo Y ese es Jesús Y lo experimentó Para que nosotros Vinieramos Pero el padre Permitió que el hijo lo hiciera O sea Ya hay dos contigo Y hay un tercero Que es el que te está diciendo Que no te rindas Que hay una oportunidad Es el Espíritu Santo Y como usted lo ha dicho Si aparece el Espíritu Santo ¿Cuántas cosas hace él Para demostrar ese amor? Nos muestra a Cristo Porque Cristo en ese momento Él es el que puede hacer Que Cristo esté con nosotros Aquí Como puede estar en otra grabación En otro lugar Haciendo lo mismo Porque esa es la omnipresencia Decirle a todos No se olviden Recordarnos las palabras Lo que está aquí Lo que hemos estudiado Obvio que no nos va a recordar Lo que no hemos estudiado No nos va a obligar Él puede hacerlo si quiere Pero la promesa es Que nos recordará Todo lo que hemos estudiado Y más cuando estamos tocando El tema del fin Y qué bien subrayar Lo que usted decía No son dos Son tres Porque se habla De la personalidad Del Espíritu Santo ¿No? Claro Enseña, llama, aparta Sufre Sufre Es contristado Es contristado Le duele Que lo rechacen Pero ¿Sabes? Es perseverante Insiste 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 Porque él quiere Que nosotros disfrutemos Con Cristo Jesús Y con el Padre Este momento de la salvación Y eso de insistir Es importantísimo Porque el único medio Que tenemos nosotros Para comunicarnos Con el infinito Es precisamente El Espíritu Santo ¿No? Porque él es el que se acerca Nos toca Y a través de él Podemos llegar Al trono de la gracia Y es el que nos dice Es tiempo de que me hables Es tiempo de hablar al Padre Correcto Llama a Jesús Busca en la palabra Ahí está, ahí está Esa es su misión Esa es la tarea Que él realiza Quisiera detenerme Un poquito más En el hecho De que En la experiencia Del Nuevo Testamento Hechos de los Apóstoles Él está ahí Para guiar la Iglesia ¿No? Por eso alguien dice No llamemos Hechos de los Apóstoles Sino hechos del Espíritu Santo ¿No? Eso que ellos recibieron Puede ser nuestro también Claro que sí, Pastor Porque es que la promesa No se limita Al tiempo humano Sigue siendo constante Por cierto Hablando de eso De por qué las promesas Son nuestras Quiero dejar una A ver ¿Qué es eso? Una frase que leí Que dice Que la Biblia Es el único libro Donde cada vez que tú lo hables El autor está a tu lado Sí, correcto Así que el Espíritu Santo Eso es lo que quiere Que busquemos Que hablemos Que hablemos con Él Que encontremos Que lo encontremos Al Padre Al Hijo Y a Él Donde deben estar Al lado nuestro Y todo eso es evidencia De cuánto nos ama El Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo Sí, porque para qué Se pierden el tiempo En nosotros En un mundo como el de nosotros En una tierra tan pecaminosa Y tan contaminada Que siempre En vez de hacer algo Estamos destruyendo La naturaleza Quitamos el agua Hacemos asfira a la gente No, pero nos aman Hablemos de la seguridad De salvación Deberíamos vivir Pensando Y actuando Como personas Que tenemos Seguridad de salvación Creo que eso Es una motivación Porque si no No tenemos nada Para qué continuar Si nosotros vamos A estar aquí En esta tierra Por el tiempo que estemos Tenemos que pensar Que nosotros tenemos Una salvación Que costó un precio Muy alto Que la prepararon Desde mucho antes Como dijimos al principio Que nos la dieron Para que la disfrutáramos Pero no la podemos Menospreciar La tenemos que mantener Aquí pendiente De que todo lo que hacemos Tiene que guiarnos Hacia 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 donde vamos Que estamos haciendo Porque lo hacemos O sea Tenemos total seguridad Plena seguridad De que en Cristo Jesús Podemos llegar a ser salvos Amén Claro que sí Porque por eso vino Él a sacrificarse Ya usted lo dijo Escogidos desde antes De la fundación del mundo Predestinados para ser salvos Y lo desperdiciamos No hay razón para perdernos Exacto No hay razón Y lo desperdiciamos Y que podríamos decir Irmán Yvonne Al que está allá Al otro lado Que está en su batalla En su conflicto Pensando Es que otros pueden Yo no Yo estoy para perderme Otros sí están para salvarse ¿Qué podríamos transmitirles? Que nosotros estuvimos En tu puesto En algún momento Sufrimos esa duda Exacto En algún momento Nosotros o alguien que amamos Estuvo como tú Pero ahora Esa persona está luchando Tal vez duerme Esperando a Cristo Que lo llame En el momento en que Jesús venga Pero luchó Y tú no te puedes quedar Con que ¿Qué va a hacer de mí? No Te tienes que poner En tus rodillas O si de pie Pero tú tienes que decir Yo también tengo Esa oportunidad Es mía No me la están limitando Y nosotros encontramos La Biblia llena De seguridad De esperanza ¿No? El que me invoca Será salvo Todo aquel que invocara El nombre del Señor Yo doy vida eterna El que tiene al Hijo Tiene la vida O sea Plena Plena seguridad Y no solo en el Nuevo Y en el Antiguo Testamento Me encanta Tú guardarás En completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevera Porque en ti ha confiado ¿Qué es lo que nos pide El Padre, el Hijo y el Espíritu? Que confiemos en ellos Total Que confiemos en que lo que ellos dijeron Es correcto Y se hará en el tiempo correcto Al momento exacto O sea, por toda la Biblia Corre esa seguridad Claro que sí Hablemos de un término Que me parece muy significativo Y es el Evangelio eterno Que a propósito Nos habla de que no es un Dios Del Antiguo Testamento cruel Y el Nuevo es compasivo Porque el Evangelio El mismo siempre Claro, el Evangelio Desde que nos predestinaron Para salvación Ya había Evangelio Correcto Eso es lo que la gente piensa Que solamente es Esta otra mitad De la Santa Palabra No Desde acá Todo el tiempo Estamos hablando del Evangelio Por eso es eterno No tiene un principio No tiene un fin Es eterno Es Cristo Jesús Luchando por nosotros Es el Padre Es decirnos Que tenemos que luchar Por esa salvación Que ya está hecha Así es Hemos mencionado escogidos Pero yo quisiera tomar De esa oración admirable Del apóstol Pablo En Efesios 1 Las palabras aquí citadas Según nos escogió En él Antes de la fundación Del mundo Para que juezemos salvos Y sin mancha Santos Delante de él En amor Habiéndonos predestinado Para ser adoptados Hijos suyos Por medio De Jesucristo Según el puro Afecto De su voluntad Y me gusta Como está Un versículo antes Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo En toda bendición Espiritual ¿Qué significa eso? Para ti que estás allá Y que estás mirando Que tú también tienes Esa bendición Que nadie te la quita Nadie Y no necesitas Que nadie te ayude Es tuya Y esa oración Termina con algo Interesante Y es que dice Que fuimos sellados Por el Espíritu Santo Y que es las arras Cuando hablamos De un negocio Que yo quiero adquirir Una casa Doy un anticipo Se llama arras No es posible Que nos perdamos Es más fácil salvarnos Ya pagaron Lo que leímos al principio De la frase de Lutero Si yo me vuelvo a mirar Pues ya me perdí Porque obvio Yo sé todos los males Que tengo Pero si yo miro a Cristo Yo digo Fui perdonada Tengo esa oportunidad La salvación La salvación es mía Bueno Una pregunta interesante En el tiempo Que nos queda Tenemos seguridad De salvación ¿Debemos ser presuntosos Entonces? ¿Decir que salvo Y una vez salvo Salvo para siempre? No Porque A ver Nosotros somos humanos Y tenemos un cerebro Muy inquieto Y cada día muero Decía Pablo Exacto Es por día Por segundo Por minuto Por la hora Yo no puedo Por lo que acabamos De conversar Decir que ya nos salvamos Los dos No Usted es lo suyo Usted lucha la suya Yo lucho la mía Pero yo tengo que seguir A diario Porque es que es a diario El bautismo diario Con Cristo Jesús En el estudio de la palabra Porque yo no sé Qué cosas voy a decir Correcto Yo no sé Qué cosas estoy pensando Ni sé Quién se me va a enfrentar Y cómo le voy a reaccionar ¿Eso qué significa? Que yo tengo que estar Cuidándome Las avenidas del alma Correcto O sea, mis ojos Lo que como Lo que veo Lo que huelo Lo que escucho Todo Eso es diario Por eso Pablo decían Ya no vivo yo Más vivo de Cristo en mí Cubiertos de la justicia De Cristo Podemos tener seguridad Confiemos en él Gracias Amén Gracias Pastor Bendiciones Amén Hacemos nuestros ojos Se acerca su venida Se oyen ya los pasos Del Rey que se aproxima Batarían los que da Batarían los que da Y anunciar Chau Tres Cozy Tres Tres Tres